Centro de Servicios y Filmaciones Digitales Lo mejor en foto, audio y video Para tus eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, etc. Estamos ubicados en Plaza Juárez número 3, zona centro, frente a la iglesia O contáctanos al teléfono 789-89-34081 O al celular 789-101-0123 Centro de Servicios y Filmaciones Digitales Centro de Servicios y Filmaciones Digitales Vamos a pasar ahorita a develar la placa conmemorativa de la reinauguración Y posteriormente vamos a iniciar con la fuente lanzante de este parque de construcción Muchas felicidades a todos ustedes Amigos, amigos de Tantoyuca, Veracruz, la placa dice así Siendo alcalde de Tantoyuca, el doctor Joaquín Gonzalo Guzmán Aguilés Cerré victoria y recoló en el parque de constitución Noviembre del 2012 Tantoyuca, Veracruz, la placa dice así 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 ¡Gracias! 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 Y un asado a mirar, el sombrero y el morar. Y un asado a mirar, el sombrero y el morar. Y un asado a mirar, el sombrero y el morar. Y un asado a mirar, el sombrero y el morar. Y un asado a mirar. 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 Y un asado a mirar.